Viernes 27 de septiembre, Mezcalnaigla presenta Gran Bailazo con el grupazo ¡LATINOS VAN! Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso ¡LATINOS VAN! ¡Enero, tierra caliente! ¡Puro tierra caliente! ¡LATINOS VAN! ¡Y la animación El Canelas de la Comarca! ¡Y DJ Aventurero! Viernes 27 de septiembre, LATINOS VAN ¡TODO MUNDO ENTRA GRATIS! ¡GRATIS! ¡Serán atendidos por las bartenders más hermosas! ¡Especiales en cubetas de cerveza! ¡Rigas margaritas y micheladas! ¡Fuertas abren a las 6 de la tarde! ¡MEZCAL NAICLAB! ¡Más informes al 407-347-9522!